Estamos en vivo, estamos en vivo. Aquí están los dirigentes de la fracción de Zaya Polanco colocándole una cinta negra en el Partido Revolucionario Moderno ubicado en la Gregorio de la Sena de Independencia, en Mao. Aquí se está cerrando el partido, se está colocando una cinta negra en señal de luto, ¿verdad que sí? En sentido de velas, porque no está en conteste con lo que es la decisión. La caída cura a diputada como diputada Zaya Polanco. Paso a Andrés Rodríguez. Pásame lo veis, come, para que tú me pachiste. Adelante Andrés. Me quita la cámara, que me vean, porque a mí me quita que me vean. Yo no soy de cara al sol, no, no, ni corto nada. Estamos aquí en el Partido Revolucionario Moderno. Hoy estamos aquí incendiendo velas a la candidatura de la diputada Zaya Polanco. Eso es lo que queremos todos. Que Luis Abinader y el presidente del partido, como se llama, Palicia, que tome cuenta en este asunto. Luis Palicia, porque ese es el principiante más malo, Palicia. ¿Tú me entiendes? Entonces, tiene que ver con esto, con esto, con la candidatura de Zaya Polanco, que ganó una candidatura a costada, a costada ganó una candidatura a templar y a otro candidato más. ¿Quién pedió? El que pedió no tiene nada, derecho a nada. El que pedió no tiene derecho a nada. ¿A quién tiene la candidatura de Zaya Polanco? No sé a quién. El partido que sabe quién es, que tiene la candidatura. ¿Tú me entiendes? Ok, gracias. Continuamos con Alfredo. Sí, ahí va, Andrés, estamos en vivo. Sí, ya. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos, señores. Yendo en vivo, llevando la transmisión a ustedes. Yendo en vivo, vamos a ver, vamos a ver, ya está listo. Así que aquí están las personas, los seguidores. Yendo a Zaya Polanco, para ver si realmente se toma en cuenta este equipo político sobre lo que está pasando. Aquí estamos, señores. Ya se sabe, que lleva la policía también para darle, para darle, para darle, para darle, una conversión. No, vamos a parar, vamos a parar. Ya llega ese grupo, ya llega ese grupo. Ya llega ese grupo, nos vamos a grabar dos veces. Sí, así que, tienen que esperar. Vamos a esperar. Sí, pues si la hay, y la hay, la hay no llegado, la hay. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta rueda de prensa, ¿verdad que sí? Sobre este diseño de vela. Adelante, buenas noches, este diseño de vela, el motivo. Buenas noches, estamos haciendo un llamado a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que no se deje utilizar por un sinnúmero de dirigentes nacionales y algunos dirigentes provinciales que le han dado una estocada mortal a la provincia de Valverde. Específicamente al senador de nuestra república, Edi Nolasco, que ha traicionado la memoria de Zayda Polanco, al igual que Templa. Ustedes tienen el rechazo de la provincia de Valverde, y que no inventen con aspirar, porque no van a sacar ni un 5%. Ustedes son dos traicioneros. Ustedes han traicionado a una mujer humilde. Sus principios, sus valores, su familia. Nosotros queremos anunciar al país que esta familia ha perdido prácticamente todo. Cuando hizo la gravedad Zayda Polanco, se quedaron prácticamente debiendo más de un millón de pesos, además de otras deudas. El único que garantiza el sosiego, la tranquilidad de esta familia, se llama Gustavo Rodríguez. Estoy aquí como abogado porque tengo principio, y si de continuar esa rastrería de nuestro partido, yo prefiero hasta renunciar, porque yo pensaba que aquí se iban a respetar los valores de la persona, la memoria de la persona. Y más sin embargo, lo que andan haciendo es mancillar el honor, la dignidad y el respeto de la persona que ha luchado por nuestro partido. Es muy fácil, señores, le dan la gobernación de la provincia de Valverde, a la cual yo la apoyé, que ella lo sabe. Y ahora quiere, de forma graciosa, la Cámara de Diputados. Una curura en la Cámara de Diputados. Eso es demasiado. No se burlen de este país. También paliza, a quien quiero y respeto, prácticamente va a entrar en el olvido, porque usted y Carolina Mejía están atentando contra la provincia de Valverde. Que se respete la memoria de Zayda Polanco, y además de respetar su memoria, que sea elegido Gustavo Rodríguez para que la represente en la Cámara de Diputados. No hay forma, licenciado. ¡Gustavo, diputado! ¡Gustavo, diputado! ¡Gustavo, diputado! ¡Gustavo, diputado! No hay forma de llevar esto a los tribunales. Primero, no se ha tomado una decisión. La Cámara de Diputados tiene profesionales y diputados honorables que no se van a prestar a acoger una persona que no sea Gustavo Rodríguez. En su momento oportuno se estudiará cualquier destinación. Pero de forma graciosa nosotros no podemos hablar de que si hay forma o no hay forma de que esto se impida. Vamos a escuchar a la gente de Esperanza. Lo que queremos es que sea Gustavo Rodríguez, todavía hay tiempo para él. Adelante, regidor. Adelante. Nada aquí, apoyando al equipo de nuestra Liga Zayda Polanco, que nos quieren despojar de una curur que nosotros la ganamos en buena ley y la ganamos con mucho sacrificio y compromiso económico y político. Y entendemos que el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez garantiza la unidad del equipo y garantiza el bienestar de las hijas de Zayda Polanco, que son sus hijas también. Y a través de ellos son mis primas también, las hijas de Zayda Polanco. Y yo entiendo que vamos a estar a cuatro ojos, a cuatro ojos vamos a estar con la decisión que tome el Partido Revolucionario Moderno. De lo contrario, que nos vamos a amarrar los pantalones, nos vamos a pantalonar. Ya tú sí acabo el abuso, ya. Esto hay que ponernos, oiga, ¿es Gustavo o es Gustavo? Que le habla Dionisio Chávez, que fue infectado del COVID conjuntamente con la licenciada Zayda Polanco, que también hasta la familia se vio en riesgo de morir. Así que yo le digo, ¿qué es lo que le pasa a mi partido PRM que se está manejando de esta forma? Mi amigo y mi hermano, Edi Nolasco, que tanto te aprecio y tú sabes que en el municipio de Laguna Salada dejé el pellejo por ti. ¿Qué es lo que te está pasando? Tú estás pensando en cuatro años nada más. Oígame, usted está pensando en cuatro años nada más. Se va. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo así? Porque el deber tuyo era, al morir Zayda Polanco, el deber tuyo era venir y agarrar a esta familia de la mano y llevarlo a Santo Domingo, y llevarlo a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque tú sabes que esta familia... Esto va a ayudar a la policía nacional en estos momentos, unidades. Miren esas hijas como están, miren esas hijas como están. Oye, agárrate de la mano de esa familia y tú lo sabes que Salada Polanco sacó nueve mil votos que te llevan a ti al Senado. Es cierto. Entonces, ¿por qué te maneja de esa forma? Tú sabes que yo te aprecio porque he trabajado. Oye, dejé el pellejo por ti, pero el deber no te maneja así como político, que como político te va a enterrar directamente, siempre y cuando te maneja así. Muchas gracias, compañero. Supuestamente, ahí mismo para el licenciado Juan de Jesús, supuestamente se especula que se está dando el caso de una engañifa con la gobernadora Deysiaquino. Supuestamente hay especulaciones. ¿Cómo le apunta? Que hay especulaciones que dicen que quieren como a Deysiaquino como diputado, de eso es ilegal. Eso es lo que anda y supuestamente figura la ternas como número uno. Después, el partido y ella misma firmó para que Gustavo Rodríguez fuera a visitar. Aquí hay mucha gente que quiere avanzar en nuestro partido, mancillando el honor de las personas, haciéndole danos a los otros. Entonces, así no se puede crecer. Hay que crecer. Hay que crecer. Pero sin mancillar y sin maltratar el honor de las demás personas. Usted puede crecer, pero no a costillas de otra gente, como lo están haciendo muchos dirigentes. Oigan, la escogen como gobernadora y ahora quiere ser diputada por el Congreso. Eso es un abuso. Miren, el partido, yo no sé si Luis Cabinader, ojalá que se llegue a enterar. Pero aquí hay mucha gente que le va a remunerar el partido. La gente de Esperanza, ¿qué opina? La gente de Esperanza. Muy buenas noches a todos los compañeros que están aquí, compañeros de equipo, organizados por Zayda Polanco. Quien les habla es el licenciado Juan Carlos Molina, coordinador del municipio de Esperanza, de la candidatura de Zayda Polanco. Hoy en día estamos aquí reunidos en honor organizando, organizando, alineando a muchos jóvenes, a muchas mujeres, a muchos profesionales. Y la licenciada Zayda Polanco, que tenía una hoja de servicio extensa, logró conquistar esos votos. Pero no solamente ella, Zayda Polanco organizó su campaña con su familia, con dos hijos que adquirió en el transcurso de su vida, que fueron Segueli y Jonathan. Y más que nada su esposo, Gustavo Adolfo Rodríguez, que cada vez que tenía la oportunidad de hablar con él en privado, enartecía a su esposa, hablaba bien de su esposa. Me decía día tras día, en el transcurso de la campaña, de que su esposa, nosotros no la conocíamos. Que cuando durábamos más tiempo con ella, íbamos a saber el valor que tenía Zayda Polanco en la provincia de Valverde. Yo digo día tras día a los compañeros del municipio de Esperanza, de que en realidad lo más grande que podíamos tener, se nos ha ido, que es la licenciada Zayda Polanco. Después de eso no hay más nada que perder. Ahora, no es justo que la licenciada Zayda Polanco se enfermara del COVID-19, que su esposo se enfermara del COVID-19, y que la mayoría de coordinadores y sus hijas estuvimos auxiliándola en la clínica de Montesinos. Y no apareció nadie del partido a darle seguimiento a la salud de la compañera Zayda Polanco. No apareció nadie que le diera seguimiento a la familia de Zayda Polanco. Aquí, los coordinadores y las personas que trabajaron por Zayda Polanco, en los distintos municipios, en los distintos distritos, saben que el único que está capacitado para llevar los ideales de Zayda Polanco, para seguir con sus proyectos, se llama Gustavo Adolfo Rodríguez. No porque lo digo yo, sino porque Zayda Polanco lo expresaba en vida, de que su esposo estaba preparado, y ella luchó por cuidarlo. Zayda decía día tras día, yo no quiero que mi esposo se enferme del COVID-19. Si esto le da, se me va a morir. Incluso Gustavo, mientras Zayda estuvo enferma, se mantuvo como un roble. Cuando Zayda murió, Gustavo inmediatamente salió diagnosticado con COVID-19. Ahora, yo quiero saber dónde está la cabeza del liderazgo provincial, si es que le falta capacidad mental, si es que ellos son una clase de abusadores. Porque en realidad la compañera Zayda Polanco fue en base a préstamo, en base a ayuda. Los periodistas, los comunicadores le dieron seguimiento a Zayda, la ayudaron, la promocionaban. Incluso dijeron que Zayda Polanco reunió un grupo de jóvenes, reunió un grupo de inexpertos políticos. Y aún así, en pocos días de enseñanza que le dio Zayda, logró adquirir la diputación con todos estos jóvenes que usted ve aquí, con personas que ni siquiera quieren saber de la política. La pregunta es, el señor Ignacio Paliza, ¿de dónde le nace sin consultar con el equipo de Zayda Polanco, sin consultar con su esposo, sin consultar con su familia, de dónde le nace enviar una terna al Congreso donde ni siquiera hay una persona del equipo de Zayda? No hay una persona en esa terna del equipo de Zayda, donde tenemos a Segueli con capacidad, donde tenemos a Jonathan con capacidad, donde tenemos a Celina en boca de mago con capacidad, tenemos mujeres en esperanza de capacidad. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esa terna? ¿Qué se ofreció para que esa terna llegara al Congreso? ¿Quién la propuso? Porque veis aquí no es del equipo de Zayda. La señora que fue premiada por encima de muchos compañeros, sin ni siquiera enviarse la terna, y fue elegida como directora regional de educación. ¿Cómo ella llegó a esa terna si es del equipo de Zayda? Esa es la pregunta, que nos den respuesta. El por qué, si Gustavo Adolfo Rodríguez, que lo quiere la familia de Zayda, sus hijas, lo quiere el equipo de Zayda, los coordinadores de Zayda, todos los distritos, todos los municipios, si nosotros los queremos, ¿por qué? Y él está preparado el por qué no fue elegido para estar en la terna. Y si es por una cuota, ya hay dos cuotas, la cuota de la mujer está completa, y ya se leyó un hombre. Entonces, ¿por qué no se leyó una terna donde se diga que Gustavo Adolfo Rodríguez será el próximo diputado? Gracias. ¿Y la silla? ¿Tiene algo que decir? ¿La silla de Zayda? ¿Usted como representante? Joven, ¿entiende usted que ha sido burlada la diputada Zayda Polanco aquí en la provincia de Valverde? Efectivamente. A pesar de que mi madre dio su vida luchando por este partido, el partido ha tomado una actitud totalmente vaga con relación a esta situación. No se han preocupado por ver la situación mía y de mi hermana. No se han acercado. Y aún encima de esto, pretenden arrebatarnos realmente esa curul poniendo a una persona que, como dijo aquí el compañero, ni siquiera era parte del equipo de Zayda Polanco. Sin el conocimiento y sin el consentimiento del equipo y de sus hijas y de su esposo. Joven, una pregunta tengo para ustedes. Por ejemplo, en los nueve días de la misa que se hizo de nuestra oxisa Zayda Polanco, yo vi a Fredo Pacheco muy pegado a la familia. ¿Qué le prometió a ustedes? No le habló, lo vi muy apoyado, no le dio esperanza. Y supuestamente se dice aquí que ahora están por hacerle un engañismo a la licenciada con la licenciada Zayda Quirma. ¿Qué usted puede decir? No me han tenido conversación con el diseño. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, a usted está viendo, aquí nos encontramos en el local del PRM, donde también está militarizado, aquí, verdad que sí, para custodiar la actividad. Aquí estamos viendo los policías. Y, pues, aquí estamos viendo ustedes la situación. y ahorita lo abierto. Yo no tengo que pedir nada. Sí, 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 de aquí. Chau, qué bien. Así que ya usted lo sabe, ¿eh? Está bien. Bueno, seguimos tirando. Queremos a Gustavo, queremos a Gustavo. Gracias, gracias.